Pero en la oscuridad de la noche no podemos contemplar los colores. Vemos el universo en blanco y negro. Nos falta la luz fantástica. No es que las estrellas no tengan colores. Es que nuestros ojos carecen de la suficiente sensibilidad. A tanta distancia no pueden captar la luz suficiente. Estamos ciegos a los colores del cosmos. Y nuestra propia iluminación, aviones, satélites, tiendas, tráfico, también afecta a nuestra capacidad de ver. Galileo fue la primera persona que observó las estrellas a través de un telescopio. Pero no pudo percibir los colores. Su tubo óptico no podía captar más luz que unos prismáticos modernos. Pero Galileo nos abrió el universo. Descubrió los satélites alrededor de Júpiter. Identificó cráteres en nuestra luna. Indicó que los planetas giraban alrededor del Sol. Y cuando contempló la Vía Láctea, esta ya no era una banda difusa, sino que estaba formada por millones y millones de estrellas. Tres siglos y medio después, orbitando la Tierra, el telescopio espacial Hubble es el mejor telescopio óptico de hoy en día. El Hubble no descubrió el color, pero es capaz de ver detalles con una resolución que nunca antes se había alcanzado. Con una deslumbrante claridad, el cosmos nos muestra sus secretos. El ojo humano es como una cámara fotográfica. Delante está la lente. La pupila ajusta su abertura en función de la cantidad de luz. Esta es enfocada en la retina y se transmite al cerebro. El problema es que nuestras pupilas, incluso en su máxima abertura, siguen siendo demasiado pequeñas como para captar el color en el cielo nocturno. La poca luz que capta es insuficiente para activar nuestros receptores de color. Para eso necesitamos un telescopio. Este es un reflector. La luz entra a través de una gran lente y se magnifica en el ocular. Es el tipo más viejo de telescopios. Y sigue aún el mismo diseño básico que el usado por Galileo. La desventaja de los refractores radica en el tamaño de la lente. No puede ser superior a un metro de diámetro, ya que se deformaría por su propio peso. Los grandes telescopios modernos son reflectores. En ellos la luz se recoge mediante un espejo. El espejo de este reflector mide más de 4 metros de diámetro. Isaac Newton inventó el telescopio reflector. Este tipo de telescopio tiene dos o más espejos. El grande recoge la luz que procede del espacio. Puede ser mucho más grande que una lente, porque se le pueden brindar muchos más puntos de apoyo. La luz que entra en un reflector es reflejada por un espejo grande hacia uno más pequeño. Que la dirige a un punto focal donde se registra y se almacena electrónicamente. Más que escudriñar a través de telescopios, los astrónomos de hoy analizan imágenes digitalizadas y ocasionalmente fotografías. ¿Qué es esa fantástica luz que recogen los astrónomos? La luz se genera cuando los electrones de un átomo saltan de una órbita a otra, emitiendo energía. Esa energía es luz. Como las estrellas están tan distantes, su luz tarda centenares, miles, incluso millones de años en llegar a nosotros. Y además de luz visible, nos envían más información. Emiten un espectro completo de radiación. La luz visible está en el centro. Los rayos gamma a la izquierda vienen en las longitudes de onda más cortas. Las ondas de radio a la derecha, en las más largas. Esta imagen de radio muestra los restos de una estrella que estalló. Otra imagen de radio. Nubes de gas disparadas desde una galaxia turbulenta. Con antenas parabólicas en vez de espejos, los radiotelescopios funcionan como los reflectores ópticos. Las ondas de radio entrantes rebotan hacia un punto focal, situado encima de cada antena. Las antenas parabólicas son grandes, porque las longitudes de onda de radio que recogen son mucho más largas que las de la luz visible. Estas antenas pueden explorar de día y de noche, ajenas al tiempo atmosférico. El radiotelescopio Parkes, en Australia, es conocido por su trabajo sobre pulsares. Los pulsares son estrellas minúsculas y muy densas. Pueden tener sólo 15 kilómetros de diámetro y la masa de nuestro Sol. Sus pulsos se filtran para distinguirlos del ruido de fondo del cosmos y de fuentes terrestres, como los hornos microondas o el motor de los coches. Sólo después del filtrado, resalta la pulsación de una estrella, el latido de un pulsar girando muchas veces por segundo. En esta pantalla, los astrónomos tienen dos pulsares a la vista. Son las reliquias de gigantescas estrellas que estallaron como supernovas. Cadáveres estelares condenados a emitir señales de radio casi eternamente. Más imágenes de radio. Estamos viendo materia que se halla en una región próxima a un agujero negro. Aquí la vemos de nuevo. Esto es lo que sucede. El agujero negro está despojando a una estrella de su gas. Al arremolinarse el gas hacia su fatal destino, se produce una doble expulsión. Una especie de eructo cósmico. Cuando los radiotelescopios se conectan entre sí para exploraciones conjuntas, las imágenes que producen son ricas en detalles. El agujero negro es un agujero negro.